Creo que fue una victoria justa Quizás un poco sufrida en el segundo tiempo En la primera parte el equipo jugó bien Convertió dos goles Pudo haber convertido con otro Y en la segunda parte quizás promediando el segundo tiempo Tuvimos alguna dificultad, el rival creció Convertió un gol de penal que no sé si fue o no fue Y después por suerte el equipo volvió a levantar en los últimos minutos Y convertimos el gol que nos dio tranquilidad Más o menos vi el partido así Convertió el partido muy fuerte y muy fuerte ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Aquí? ¿El cambio es lo que se llama? Sí, Gellam venía, había estado con alguna molestia Y tuvo un golpe en el primer tiempo Él estaba jugando solo Delante de la línea defensiva Y bueno, intentamos cambiar poniendo a Karim con Solaya y sacándolo a él Al final igual no nos dio resultado Y tuvimos que poner a Hamdi en ese lugar Creo que hay el equipo sí ahí el que encontró control Y que le dio la atención a la democracia del mundo Te felicito por la historia Si quieren preguntarte Porque en finales del partido y hemos perdido muchas oportunidades a finales del segundo tiempo y al mismo tiempo está preguntando si esto es un tipo de táctica que utiliza usted no, no, esto ya me lo preguntaron no ha nada que ver él sabe que estamos jugando cada cuatro días no es muy normal de un equipo que cuando llegamos se hablaba de las lesiones y de los problemas ahora hay menos lesiones hay menos problemas y yo creo que hoy el descenso que es verdad, hubo un descenso en el segundo tiempo no fue físico fue un táctico de hecho el equipo terminó en los últimos minutos jugando mejor que el rival y el resultado, como lo he visto en los últimos minutos el partido de la izquierda el partido de la izquierda Gracias.